Espero que hayas disfrutado nuestra experiencia de oración. Siempre hacemos espacio para que tengas un encuentro con Dios. Esta última semana, mi suegro, el padre de la pastora Marlinda, llegó a los brazos de Jesús. Él estuvo enfermo por unos cuantos meses y falleció. Hemos comunicado esto al grupo de liderazgo y ahora lo compartimos con ustedes porque ustedes son parte de nuestra familia. Por favor, téngannos en sus oraciones. He elegido tener este momento para hablar con ustedes y este método, no solo en términos de nuestro campus en línea, Montclair, Clifton y Rockway, porque estoy aquí en Carolina del Sur ayudando a elogiar a mi suegro. Gracias por su apertura para recibir ministerio de esta manera en tecnología. Quiero tomar un tiempo para llevarte a algo que es muy importante, que ha estado en mi corazón por varias semanas y está al frente de nuestro viaje espiritual de 40 días que vamos a empezar el lunes, titulado Renovado. Padre, muchas gracias porque nos amas, por tu cuidado, por mi familia espiritual. Oro que esta palabra revolucione a todos nosotros en el nombre de Cristo. Amén. Mi tema hoy es el fuego de Dios. La iglesia americana, como quizás lo has notado, está en un gran lugar de secadez. Quizás estás sintiendo esta secadez, tibieza, apatía o autocomplacencia. Esto le puede pasar a cualquier persona, pero lo que necesitamos es que Dios nos renueve. 474 veces vemos la palabra fuego en la Biblia. Y también vemos esta frase, el fuego de Dios, que captura momentos cuando Dios quiere demostrar su poder y su presencia. Y él aparece en fuego o causa que caiga fuego o pone fuego en nuestros corazones para estar en fuego por él. Piénsalo. ¿Te acuerdas de la zarza ardiente que Moisés experimentó? Dios habló desde esa zarza ardiente. Tenemos un Dios que se envuelve en fuego. El fuego de Dios habla de entusiasmo, de fervor y pasión. Y la idea es que tú te conviertas en alguien que está en fuego por Dios. El tema del fuego de Dios está por toda la escritura. En Éxodos 19, el Señor le dijo a Moisés, Ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Vamos al versículo 18. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentemente. Ahí Dios se envolvió en fuego y bajó al monte Sinaí a en fuego. ¿Por qué la Biblia siempre está hablando de Dios en fuego? No es solamente en ese pasaje. Lo encuentras también en Éxodos 13, 21. De día el Señor iba de frente de ellos y en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día o de noche. El Señor estaba liderando a su gente antigua. Y quiero que sepas que Él nos lidera hoy como gente moderna porque permite que el fervor de Dios, el entusiasmo del Señor esté en nosotros para que podamos hacer grandes hazañas para el reino de Dios. Dios, quiero animarte hoy que en lo que enseño hoy al final de mi enseñanza, Christchurch, Clifton, Montclair, Rockaway y ustedes en línea, quiero que sepas que al terminar mi enseñanza voy a pedirle a Dios que te bautice en el poder del Espíritu Santo. El fuego de Dios no es una metáfora solamente del Antiguo Testamento. También la vemos en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 1, 12. Me volví a ver de quién era la voz que me hablaba y al volver me vi siete candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al hijo del hombre. Vestido con una túnica que le llevaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve y sus ojos resplandecían como una llama de fuego. Sus pies parecían bronce, al rojo vivo y en un horno y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. ¿Ves? Juan el apóstol capturó esta imagen de Jesús y ahí vemos este tema recurrente del fuego en conexión con quien Dios es y ciertamente con quien el Hijo de Dios es. Lo que debemos entender cuando vemos un vistazo de Dios es que Dios es un Dios consumidor. La Biblia lo describe así. En Éxodos 24, 17, a los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Cuando escuchas la palabra gloria o la gloria de Dios es la presencia manifestada de Dios. Dios dice cuando yo aparezco, yo aparezco con fuego. Yo aparezco con entusiasmo, fervor y poder. Y quiero que veas que cuando tú caminas con Jesús y caminas cercano a Él, Él que tiene los ojos de fuego, que sus pies están en bronce como si fuera en un horno. Cuando caminas así cerca con Jesús, Él quema la complacencia de tu corazón, Él quema la apatía de tu corazón, Él quema la tibieza de tu corazón, porque servimos un Dios que es un Dios de fuego consumidor. Zacarías 2, 5 lo afirma. En torno suyo afirma el Señor, seré un muro de fuego y dentro de ella seré su gloria. Dios de nuevo apunta a que su fuego es un escudo y una salvaguardia a nosotros. Él quiere que tú seas alguien que está caminando con Dios y que la frialdad de tu corazón, que el fuego del Señor queme toda frialdad y toda complacencia. Quiero que entiendas que servimos un Dios que es un Dios de fuego consumidor. Hebreos 2, 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Quiero que veas esta metáfora de fuego habla de una manera cariñosa cuando se trata de Dios y su gente. Que tú seas alguien que no solamente entiende que nuestro Dios es un Dios de fuego consumidor, pero que seas alguien que quieres experimentar el fuego de Dios. Puedo compartir también que Dios responde con fuego. Vamos a acampar aquí un gran tiempo porque quiero que Dios conteste tus oraciones con fuego. Quiero establecer el pasaje que se encuentra en Primera de Reyes que lidia con Elías y los profetas falsos de Baal. Elías estaba tan indignado y tan apasionado que la nación de Israel se habían desanimado y rebeldes. Estaban sombríos, secos y desalentados de las cosas de Dios. Que cuando Elías le oró a Dios, Dios le habló y le dijo, pronuncia un comando sobre la nación. Y Elías lo hizo, no habrá lluvia en esta nación hasta que yo lo diga. Por tres años no hubo lluvia. Sobrevino una hambruna. El rey en ese tiempo era el rey Ahab, era un rey malvado y él trató de asesinarlo. Él lo buscaba por todas las naciones, pero Dios lo guardó. Al terminar los tres años, Dios le dijo a Elías, ve y revélate a ellos y pide por un enfrentamiento en el monte Carmelo. Y Elías le dijo al rey, dijo, traiga a todos los profetas de Baal, los 450 profetas. Traiga a la nación con usted porque allí vamos a elegir a quién servir. ¿Vamos a servir a Dios o vamos a servir a Baal? Debe haber un tiempo cuando tú decides vas a estar en fuego por Dios o vas a estar en complacencia. Dejarlo así, estar distante, pero no puedes tener un pie en la complacencia y un pie en el fuego de Dios. No trabaja así. Quiero que reconozcas que Dios está llamando a nuestra iglesia. Cada campus, Clifton, Montclair, Rockaway, Dios nos está llamando para ser una iglesia que entiende que él contesta con fuego. Y quiero que veas lo que Elías hizo ahí en el monte Carmelo. Cuando él llegó al monte Carmelo, vemos que los arqueólogos han descubierto como estos individuos, los profetas de Baal. Baal era una figura idólatra. Era considerado el dios de la fertilidad, dios de la tierra, señor de la tierra. Él era dios del sol, dios de la lluvia, de la naturaleza, del fuego. Y Elías dijo, ¿Tú piensas que Baal es Dios? ¿Que él es supremo? Vamos a encontrarnos en el monte Carmelo. Y allí había un templo que había sido establecido para adorar a Baal. Y Elías dijo, vamos a encontrarnos en tu casa y vamos a ver quién es el dios. ¿Dios el único o Baal es Dios? Voy a empezar en el verso 15. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si él es Dios verdadero, él es señor. Deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Traigan dos bueyes que escojan ellos uno. Lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña. Pero sí, sin prenderle fuego, yo prepararé al otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco lo prenderé. Fuego. Entonces invocarán ellos al nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Elías estaba muy claro. Vamos a parar de jugar. ¿Dios es Dios o no? Si Dios es Dios, sírvelo. Sírvelo con pasión, con fervor, con entusiasmo. Si Baal en nuestros días, bueno, tú dices Baal. Baal es, si es las plataformas sociales, entretenimiento, ciencia, sexo, drogas, alcohol, rebeldía o autosuficiencia. Si ese es tu Dios, sírve ese Dios. Pero si es, si es el creador de las cielas y de la tierra, si él realmente es Dios, entonces que él conteste con fuego. Me encanta este reto. Los profetas de Baal empezaron a clamarle a su Dios desde la mañana al mediodía y nada pasó. La Biblia dice en Primera de Reyes 18-29, pasó al mediodía y siguieron en este trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada. Nadie respondió ni prestó atención. Cuando lees el texto, Elías empezó a burlarse, dice, decía, llama más fuerte, quizás tu Dios está dormido, levántalo. Decía, quizás está en vacaciones, llama más fuerte. Y esos profetas se cortaban y estaban bailando y haciendo todas clases de encantamientos, llamando a su Beal, pero no había tal cosa. Él decía, llama más fuerte, quizás está descansando. En hebreo quiere decir que estaba en el baño. Nada pasaba. Elías después dijo, mi turno. Y quiero que entiendas que cuando hablamos del fuego de Dios, estamos hablando que tú vas ante Dios y dices, mi turno de pedirte que hagas cosas poderosas, mi turno de buscar tu rostro, mi turno de estar en fe, mi turno de hacer oraciones poderosas. Dios no es solamente es un fuego consumidor, pero también contesta en fuego. Voy a leer el texto para que veas lo que hizo. Primera de Reyes 18. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así, Señor Dios de Abraham, de Isaí, de Israel, que estos sepan hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Ahora, respóndeme, Señor, responde para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres el Dios y que estás convirtiéndoles el corazón es a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron, el Señor es Dios. El Señor es Dios. Qué tiempo tan maravilloso. Quiero que entiendas que estamos en una estación en nuestra iglesia donde vamos a orar oraciones audaces. Vivimos en un tiempo donde la cristianidad es vista negativamente, es rebajada. Estamos viviendo en un tiempo donde muchos de nuestros contemporáneos, muchos de los creyentes cristianos están tibios, incomplacientes y apácticos. Y quiero retarlo hoy y a toda la comunidad de Christchurch que vamos a en este viaje de 40 días, titulado Renovado, que empieza el lunes, que vamos ante Dios y vamos a decir, voy a ti para que tú contestes con fuegos. Da fuego a mi corazón para poder orar oraciones de fuego, para poder seguirte. ¿Y por qué no establecer un reto en tu trabajo, en tu casa? Muchas veces la gente está sentada y están ambivalentes. ¿Sirvo Dios o no sirvo a Dios? Porque su conocimiento de Dios está envuelto en la complacencia de gente apática. ¿Por qué han visto gente que está comprometida en su fe? Un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No hay diferencia en cómo se comportan. Lo que tienes que ver es que Él quiere ver gente auténtica como tú y como yo, que traemos nuestra situación, nuestra circunstancia en el monte de Carmelo y decimos, Dios contesta por fuego, muéstrate hoy y haz cosas grandes y maravillosas. Servimos un Dios que no está intimidado por este mundo, no está intimidado por los retos que enfrentamos, por los males sociales, no está intimidado por el quebramiento de nuestra sociedad. Él busca hombres y mujeres como tú o como yo, hombres y mujeres sencillos que sean bautizados en el Espíritu Santo para que podamos voltear el mundo al revés. Te quiero decir a ti, Christchurch, Clifton, es tiempo de que pongas a Clifton al revés. Montclair, es tiempo de que pongas a Montclair al revés. Rockaway, es tiempo de que pongas a Rockaway al revés. Y los que están en línea, es tiempo de que tomes tu comunidad para Dios. Has pensado orar, manejar y orar, ora por tu ciudad, ora por los que están encadenados a la desesperanza, a la depresión, que sus cadenas sean rotas, ora que la economía de tu ciudad, ora por el bienestar de tu ciudad. Dios está buscando a los Elias de hoy, ahí en la monte de Carmelo, que vayas al campamento del enemigo y ahí es donde tienen su ventaja. Dios va a bajar en fuego y es lo que él hace. Él contesta con fuego y yo le agradezco a Dios por el coraje de Elías. Que tú también tengas audacia y valentía y confianza para que puedas ver que Dios no tiene miedo de sumergernos en el poder del Espíritu Santo para que podamos hacer cosas grandes, maravillosas para el reino de Dios. Dale un júbilo al Señor. Servimos un Dios que es poderoso. Me encanta lo que el pastor Tommy Taney dice. El fuego no cae en altares vacíos. Tiene que haber un sacrificio en el altar para que caiga el fuego. Si quieres el fuego de Dios, tienes que ser el combustible de Dios. Mencioné que el lunes vamos a ir en este viaje espiritual que hemos titulado Renovado. Quiero que te registres porque es gratis, pero quiero que te registres. ¿Por qué? Porque quiero darte acceso a cosas gratis que te va a ayudar a empoderarte. Y es un libro y es muchas otras cosas allí. Lo que estamos haciendo como familia es que estamos reconociendo que necesitamos ser el altar donde Dios puede venir y puede poner nuestros corazones. Es por eso que esto es crítico. Estos 40 días, cada día miles de personas van a estar clamando a Dios. Miles de personas van a estar ayunando para tu avance. Cada día miles de personas van a estar orando para que sea renovado. Van a estar ayunando para que Dios haga cosas grandes en nuestra iglesia, en nuestra región, en nuestra comunidad. Reconocemos que las personas inteligentes no pueden cambiar el mundo, pero las que están en el Espíritu Santo pueden cambiar el mundo. Me encanta que cuando vemos en la historia, en el libro de Hechos 2, 120 mujeres y hombres que estaban llenos del Espíritu Santo fueron bautizados en el Espíritu Santo. Ellos voltearon el mundo al revés. Aquí tenemos más de 120 hombres y mujeres. Quiero que sepas que si tú permites que Dios capture tu corazón, servimos un Dios que es un Dios de fuego consumidor, que contesta con fuego. Y ese día cuando Elías llamó que fuego llegara, Dios respondió y cayó el fuego y quemó el agua, el altar, el sacrificio, todo. Y la nación volcó su corazón a Dios. Una de las mejores maneras de coger las personas que están desviadas, rebeldes, no creyentes, para que vuelvan a la cruz, es cuando tú estás en fuego por Dios. Cuando tú ves la urgencia, hay una urgencia en tu corazón para que ellos sean salvos, para que sean rededicados. Cuando tú, como hijo de Dios, sales de la complacencia, de este lugar de tibieza, donde tú dices, quiero ser bautizado en el fuego del Espíritu Santo, que estás cansado de estar tibio, de estar apatético, de estar en una vida comprometida. Cuando estás cansado de estar en esa apatía, Dios va a causar que fuego venga a tu corazón. Y cuando eso pasa y tú te das a la oración, te das a la adoración, al evangelismo, y a cumplir las necesidades de la sociedad en la que estás, vas a estar sorprendido de, vas a estar sorprendido cómo va a cambiar las cosas en tu trabajo. La atmósfera cambia en tu escuela. Y la temperatura espiritual en tu casa cambiará. Lo que cambia el cambio es el fuego de Dios viene a tu corazón y tú después empiezas a hacer cambio a todo tu entorno. Darle un júbilo al Señor, porque Él está haciendo cosas grandes. Vemos que no solamente Dios es un fuego consumidor y Él responde por fuego, pero también debemos entender que Dios te hace llamadas de fuego. Es lo promete. En Mateo 3.11, vemos la promesa de la Escritura. Yo los bautizo. Este es Juan el Bautista. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Ahí está la promesa. El pasaje de la Escritura dice que Dios promete bautizarte en fuego. En griego quiere decir bautizo, quiere decir estar inmerso, estar sumergido. Él dice, te voy a poner en el fuego. El fuego no te dañará, te ayudará. El fuego no te quemará, te empoderará. No te lastimará, te cautivará tu corazón. La promesa de la Escritura. Dios no es un hombre para mentir. Él no es alguien que tiene que arrepentirse, decir, ups, quiero que veas que Dios promete bautizarte con el Espíritu Santo y con fuego. No tienes que vivir una vida de complacencia. Puede ser renovado y refrescado. Hebreos 1.7 reafirma esa promesa de hacerte fuego. Hablando de los ángeles, dice, él, Dios, dice, Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Ese es mi clamor por ti. Esa es mi oración para mí. Que Dios te pueda hacer a ti y a mí, sus siervos, fuegos, llamas de fuego. Para tener llamas de fuego, tienes que tener tiempos extensos de oración. Tiempos extendidos en ayuno. Pídele a Dios que te bautice en fuego. Que saque la secadez de tu corazón y que te llene con el poder del Espíritu Santo. Pasa tiempo en oración. ¿Por qué no tomas tu almuerzo? Quizás ve afuera y camina. Si estás en casa, ve, da una vuelta en la manzana. Pasa un tiempo orando y dile, Dios, hazlo de nuevo. Haz algo en mi corazón. Causa que mi corazón esté con la gasolina de los cielos. Que causa una chispa. Porque cuando tú estás emocionado por Dios, las cosas pasan. No hay un libro en la historia en América que no refleja el segundo gran despertar. En los 1800, cuando hubo un reavivamiento a través de la costa este, a través del país. Donde Dios visitó a su gente y volcó sus corazones a él. No era una cosa de un día. Fue algo extendido en varios años. Causó el nacimiento de muchas universidades como Princeton's Harbor y Yale. Esas universidades que conocemos hoy fueron empezadas porque hombres simples y mujeres clamaron a Dios y él derramó su espíritu sobre ellos. Y estas instituciones surgieron. Y ahora ya se salieron de curso. Pero te digo, ¿por qué no ir ante Dios de fuego? Y decir, Dios, hazlo de nuevo. Contesta con fuego. Y hazme una llama de fuego. Quiero que veas que Dios quiere hacerlo. Me encanta lo que Samuel Chargers dijo, un pastor del siglo XX. Pregunta, ¿qué pasaría? Si estuvieras en fuego por Dios. ¿Qué pasaría si estuvieras en fuego por Dios? Clifton, el teatro estaría lleno. Montclair, aunque estamos arreglando los baños, la gente vendría de todas formas. Y estaría llena la catedral. Rockaway, estaría lleno este complejo que era la localidad de Hewlett-Packard. Servimos un Dios que está visitando a las personas a ti en línea, en tu casa, en tu ciudad. ¿Qué pasaría si tú estuvieras en fuego por Dios? Tu familia y esta generación, yo creo, serían transformados. Quiero orar ahora porque el fuego de Dios descienda. Si tienes tiempo en tu horario, para en nuestro campus de Rockaway, los viernes en la noche. Empezar en junio 24, vamos a tener una noche de renovación, tiempo de oración y ayuno. Y vamos a predicar. Vamos a ir delante de Dios y que el fuego caiga en nuestros corazones. Si puedes llegar a las siete y media de los viernes, ven y se parte de esto. Ven, traes un amigo y ve sediento. Quiero orar por el fuego del Señor que descienda sobre ti. Padre, yo te pido que el fuego del Espíritu Santo descienda en Christchurch, Clifton. Oro que el fuego del Señor caiga sobre Montclair. Allí en ese lugar donde has hecho tantas cosas durante los años. Oro, Señor, que el fuego del Espíritu Santo caiga en Rockaway. Que descienda en los corazones de cada persona que está escuchando alrededor del mundo. Seca la secadeza en nuestro corazón. Seca la complacencia de nuestro corazón. Captura nuestros corazones de nuevo. Cautívanos con tu belleza. Señor, hazlo de nuevo. Cámbianos. En el nombre de Jesús. El Salvador del mundo. Amén. Paso al pastor del campus. De vuelta a ti. Los que están en línea. Si no has orado para darle tu vida a Cristo, déjame liderarte para que tengas esta relación con Cristo. Es una oración de rendimiento. Pedirle perdón. Repite después de mí. Padre celestial, yo me rindo a ti. Perdóname de mi pecado. Lávame. Cámbiame. Ayúdame a servirte, Señor Jesús. Cada día de mi vida. Empezando ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, sigue las direcciones, las instrucciones que están en la pantalla. Queremos ayudarte a crecer en esta relación con Dios. Tenemos cosas gratis que darte para anclar tu decisión. Dios te bendiga. Que tengas una gran semana. Amén. Amén.